La Diputación de Almería se ha marcado como objetivo ser uno de los destinos vacacionales favoritos de los turistas europeos y de ahí los distintos acuerdos que se han puesto en marcha para fomentar la llegada de veraneantes a nuestra tierra. A través del tour operador y de la compañía aérea Jet2, este año van a venir a Almería 55.000 turistas provenientes de ocho ciudades de Reino Unido. Han venido 1.600.000 ingleses de cerca de los 3 millones de internacionales que han venido desde aquella fecha. Y sin embargo, bueno, sin embargo no, de los 3 millones de turismo internacional que ha venido a nuestra provincia, 1.600.000 son de Reino Unido. Por tanto, el mercado emisor más importante internacional que tiene nuestra provincia es el mercado inglés, seguido del belga, también los países nórdicos, Alemania, Holanda, los países del este y también, por supuesto, Irlanda. Este número tan importante de turistas va a suponer el ingreso de más de 40 millones de euros en la provincia. Se trata de personas de una edad avanzada que permanecerán en Almería en torno a ocho o nueve días y pretenden además que cada vez lleguen más familias. En 2018, añadiendo estos tres aeropuertos que hemos mencionado anteriormente, tenemos un portafolio de ocho aeropuertos británicos, que son Edimburgo, Newcastle, Manchester, Leeds, Belfast, East Midlands, Birmingham y Londres Stancet, lo que es un abanico que permite a nuestros clientes volar casi desde cualquier parte del Reino Unido al destino de Costa Almería. Desde el año 2011 han llegado a nuestra provincia más de tres millones de turistas de carácter internacional y el mercado que más nos favorece es el británico, por lo que acuerdos como este son muy positivos para Almería.